La primera pregunta dice, ¿cómo podemos ayudar a CCD? Entonces, una de las cosas es ayudar y dar a conocer el servicio que ya lo mencionaba a otros paisanos para poderles decir que aprovechen este servicio porque al menos a mí eso es lo que me dijeron, mira, ¿por qué no vas a... a la MUNI hayan clases gratis? Y bueno, de tanto me decidí por la misma necesidad que después te explico. Y también ayudar a los compañeros en el mismo curso. También a veces uno no sabe y pregunta al que está al lado o al que está atrás. Entonces, parte también de ayudarnos aquí dentro del CCD y el uso adecuado de las máquinas para cuidar y que otros también lo aprovechen y no nosotros lo seguimos todos. Y en la segunda pregunta, ¿cómo me ha ayudado? Es el conocimiento adecuado, como dijeron ya que hay una parte buena y una parte mala. Entonces, aprovechar lo máximo la parte buena. Que es aprovechar en chatear, en crear el correo y otras cosas que tienen. Y en el segundo, que es que sea parte de mi trabajo. Que como yo soy sastre, pues si quisieran algún traje, yo se los posen. Lo dejo encarnado. Entonces, me ha tocado muchas veces ir a empresas y ellos me dicen, miren, mándenos la cotización. Y a veces yo, bueno, ir con los compañeros o algún internet y decirles que me hagan. Entonces, en ese lado, más por eso es que me metí a este curso. Porque sí me sirve en ese lado. A veces me dicen, mira, ¿cuál es tu correo? Yo te mando al estilo y ahí me lo acepto. Y mi correo tenía. Entonces, por eso fue. Si yo fueras sastre, ¿qué recomendación me darías con respecto a los cursos, a la tecnología que hay aquí en la mundo? Pues, una de las cosas es de los estilos que estaba diciendo. Porque, ¿cómo va la moda? A través de eso, uno se mete a internet. Póngale aquel día que necesitaba ver cómo va un trazo. Cómo está ahí. Me metí a trazos. Entonces, me tiró todo. Y a mí, ya, bueno, esta opción es más fácil. Tomé una opción. Entonces, como sastre, le aconsejaría, mire, usted que es sastre, también que esté ahí, porque ahí hay trazos gratis. Sin ir a alguien de acá. Gracias. A aprenderlo ahí y ahí. Hay que moverse, hay que estar en la violeta, ¿no? Exacto. Ya sabemos, donde hay que mentorar sastre. Muchas gracias.